Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. El temporal de viento y lluvia ya se deja sentir en varias regiones de nuestro país. En Atacama, el sistema frontal dejará nevadas en las zonas cordilleranas, lo que no conlleva riesgos de aluviones, según los expertos. Pero un poco más al sur, en la región de Coquimbo, se espera que caigan cerca de 100 milímetros de agua. Lluvias que se van a concentrar especialmente en la zona de Illapel o Valle y Salamanca. En los sectores costeros de la región de Valparaíso, se esperan algunas marejadas con olas de hasta 4 metros. Las precipitaciones y viento llegarán hasta la región de O'Higgins y en el Maule habrá solo precipitaciones débiles. El extremo sur, en tanto, sigue con déficit de lluvias. En Aysén alcanza al 80% y en Magallanes el déficit de precipitaciones llega a 60%. Se espera intensa lluvia, mucha nevada en la cordillera y las precipitaciones podrían estar en torno a los 70 o 100 milímetros de agua, concentradas principalmente durante la jornada del día viernes. Así que tienen que prepararse, tienen que limpiar las canaletas, tiene que estar preparada la municipalidad. En la región de Aysén y en la región de Magallanes hay un déficit importante de precipitación. Estamos en el orden del 80% de déficit en Aysén y un 60% de déficit de agua en la región de Magallanes. Esto es debido a que, producto de los sistemas frontales están llegando a la zona central, no están llegando a la última región del país. Ha precipitado muy poco, hay un déficit importante. Esperamos lluvia para los próximos días, sí, pero hasta el momento de características débiles. Y lamentablemente es una condición que se ha venido manteniendo durante todo el otoño y esperamos que en el invierno comience a llover un poco más y comiencen a pasar los sistemas frontales por las últimas regiones del país.